Muy buenas gente, aquí Ryoga, bienvenidos a un nuevo vídeo y continuamos con Skoom. No tenía pensado grabar ese día, estaba jugando muy modo random, si pasaba algo guardaba lo que era la partida, lo que había pasado, pero no tenía pensado grabar hasta que me encontré con una habitación cerrada, una base enemiga en una casa de un poblado. Dio la casualidad de que justamente había recogido bastantes ganzúas y bueno, el resultado es el que vais a ver ahora. Gracias por los consejos que me deis en los comentarios porque eso me ayuda a encontrarme con estas situaciones y poder lidiar un poco con ellas, pero la verdad es que en este caso el tema de lockpick es mucho más complicado de lo que parece. Así que ahora sí, os dejo con el vídeo. Espero que os guste. ¡Oh, fuck! Vale, vale, vale. Ok, gente, pues ha llegado el momento. Vamos a ver. Vamos a fabricar varios de estos y a ver qué pasa. Listo. ¡Let's go! Uf, esto va a costar, ¿eh? Vale, tengo para... Tres, cuatro, cinco... Tengo seis intentos más aquí, otros seis aquí... Y luego tengo una caja entera de 20. Así que tenemos para un rato. ¡Tenemos para un rato! Vamos allá. Ok, tengo las últimas. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce, ¿eh? Nos quedan doce. O sea, tenemos doce oportunidades. Tengo esperanzas, pero... Lo veo complicado, ¿eh? Lo veo bastante complicado. Y no es de las cerraduras más difíciles que hay, creo, ¿eh? Porque hay algunas cerraduras que son menos segundos que esta. No lo sé. Vamos allá. Crucemos dedos. Es que me quedo... Me quedo... A las puertas. ¡Oh, por favor! Bueno, pues nos quedan cuatro, ¿eh? Y esto no pinta bien. Pero bueno, como primera toma de contacto para el tema de lockpick... Pues oye. Que es la primera vez que lo hago. No está mal. ¡Oh, por favor, tío! Dios, la última ha sido criminal, tío. La última ha sido en plan de... ¡Ay, que lo consigo es la última! ¡Ah! Hostia, pues tenía una aquí al lado, ¿eh? Parece que hay algo ahí arriba que quiere que abra esta puerta. Bueno, tengo 20 ganzúas más, ¿vale? He gastado unas 40-50 en los primeros intentos de abrir una base enemiga. Yo imagino que esto cuesta a todo el mundo, pero es que estoy tan al filo de conseguirlo que no me lo puedo creer. Algo de... Al final yo creo que estoy haciendo algo mal. El toquecito de ese final no me acaba de salir. Pero bueno, tenemos 20 intentos más. Si se consigue bien, si no, no pasa nada. Increíble, tíos. No, no puede ser, colega. Eso no puede ser. Esto no puede ser, tío. Estaba alineado, joder. Estaba totalmente horizontal. ¿Qué ha pasado ahí? Ah, tío, venga ya. Venga, hombre. Venga, hombre. Va, lo hemos conseguido. No lo hemos conseguido, gente No pasa nada Tengo que mirar a ver qué puedo estar haciendo mal Pero creo que Creo que ha habido un par de ocasiones Que estaba totalmente alineado 100% No lo sé, tíos No sé si debía pulsar alguna tecla especial Pulsar otra vez el click Hacerle otra vez F No lo sé, gente Tendré que mirarlo, ¿vale? Porque me he quedado con esa espina que no puede ser, tíos No puede ser, había 3 o 4 veces que estaba 100% alineado Horizontalmente Pues nada, no lo hemos conseguido No pasa nada Oh, estoy viendo alguno Pues me lo voy a comer, ¿eh? Porque es que necesito comer, tíos Estoy de proteína bajísimo Oh Hello Hello No huyas No corras Quiero ser tu amigo Toma zambazo Oh ¿Le he dado o no le he dado? No huyas, cobarde Caza al hombre ¿Dónde está? Quédalo Por el campo Parece un conejo Oh, yes Solo quiero darte amor Ya Oh Está muy lagueado el servidor, el juego Yo no sé qué es, tío Pero está súper lagueado En fin, tíos Al menos me meto proteína en el cuerpo, ¿no? Vale mía, tío No me acaba Muchos me habéis comentado Que me vaya a zonas militares y demás Pero es que este juego lo veo como que Está súper lagueado, tíos O sea, yo no sé si es el servidor en el que estoy Es posible que sea eso, ¿vale? Pero me pega muchos lagazos el personaje Y en fin, sería un poco Ir a lo loco también Hostia, ahora que lo pienso No tengo cuchillo What? No puedo hacer nada Espérate Necesito proteína Lo siento, pero Tengo que recurrir al canibalismo, ¿eh? Es increíble, este mundo Lo que me obligan a hacer, ¿eh? Yo no quería, señor juez Pero Me han obligado Pues nada, a comer, tíos Me lo llevo Espérate, a ver si me puedo craftear la mochila grande Y he perdido la... He perdido el hacha, ¿no? El hacha lo he perdido Solo he lanzado el cuerpo y no sé qué ha pasado con él Creo que le he dado Pero el hacha Solo he lanzado en una de esas casas Ahora pasaría por ahí Pero me hubiera gustado guardar esos pines Para la cabaña esa del bosque del anterior capítulo Si os acordáis Pero yo qué sé Me he arriesgado Y quien no arriesga no gana Eso es así En todos los ámbitos de la vida Hay que arriesgar, gente ¡Oh! Una eagle Y un cuchillo de combate A ver si me lo puedo poner en el... En las botas Perfecto Y ahora La eagle Que por cierto Creo que tengo Ah, me falta el cargador Bueno Tengo arma Ah, esta es la comisaría entonces Y esta usa 9 milímetros 22 Tengo una porra por aquí Ah, que esto es una... Sí, sí Es una comisaría seguro Ah, que ha andado además ¡Uh! Nos vamos ya, eh Nos vamos, gente ¿Qué podemos tirar? Eh... Pum, 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 pum Nah, pues tiraremos una de carne, ¿vale? Ahora sí que ya nos vamos Nos vamos a nuestra zona Os arriesgaréis y iréis al piso de arriba Tiene un piso de arriba esto Tío, es que ahora que he descubierto... Ah, mira Perfecto 357 Ah, que no tenía munición de 357, ¿verdad? Pues no Pues nada Habría que buscar Lo que pasa es que no me gusta nada estar aquí Otro cargador A ver, ¿qué tiro ahora? ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Es que todo me vale Es que ese es el problema Que todo me vale Voy a tirar la cinta americana Porque es que... Ya no sé qué tirar Yo imagino que lo notáis Pero estoy tensísimo Porque no quiero perder otra vez todo Y son de estas veces que al final Por avaricia La acabas perdiendo todo La acabas matando Por avaricioso Pasa muchísimo Va, vámonos, tíos Vámonos, vámonos Venga, va Ya verás tú como al final Vale, vamos por la ventana Vale, tenemos candado Tenemos caja de herramientas Podemos hacer cerradura Podemos cerrar nuestra primera base Si llegamos Si llegamos Que eso es importante Hay que llegar Vivo Aparte Es que estoy energía 0% Fijaros Estoy sin proteína Estoy hecho un asco No encontraba ningún zombie Ni ningún animal Y esto Este tipo ha sido Vamos Como caído del cielo Como caído del cielo El pobre Pobrecito Hello Sí, sí Lo de hello Yo ya me lo conozco Yo ya me lo conozco Normalmente Si veo un bambi Digo Va, venga Lo dejo, ¿sabes? Pero esta vez no Porque No Necesitaba comer Necesito proteína, tío Canibalismo Vale Vale, vamos a acercarnos Con cuidado Que no quiero que me pase ¿Está la puerta abierta? ¿What? ¿Está la puerta abierta? Puerta abierta Y ventanas Tapiadas ¿Qué coño, tío? ¿What? ¿Qué ha pasado? Un mechero Unos zapatos Espera, vamos a cerrar ¿Qué ha pasado aquí? ¿Lo han perdido todo? ¿O qué? ¿Le han raideado? Pero yo esto no lo entiendo Si hace dos días Que no entro Hace dos días Que he dejado O sea Solo han pasado dos días, ¿eh? Dos días desde que Desde que estuve por aquí Espera Voy a mear Que necesito mear O sea O no lo sé que ha pasado, ¿vale? Pero O bien Los han raideado Le han abierto la puerta Y todo el rollo Pero es que deberían estar los cofres Porque los cofres tienen un tiempo De siete días O algo así, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿O ha sido un crasio de servidor? Puede ser eso Un crasio de servidor Es posible que haya pasado algo así Un crasio de servidor Que haya perdido la presistencia Como en servidores de Izeta Extrañísimo, tío Pues ¿Qué queréis que os diga? Me voy a quedar con la zona Me voy a quedar con esta Con esta casa Porque Me interesa muchísimo Me gusta mucho la zona Me lo voy a quedar Tío La verdad es que Me quedo con un poco De mal sabor de boca Si voy a coger esta casa Porque no sé si es una zona Muy transitada Muy querida A lo mejor por los jugadores Si esto cambia de manos Continuamente No lo sé Habrá que verlo Pero Lo único que necesito Es un candado Pues hostia Me estaba Escucho algo Pues me estaba guardando Todos los pines que tenía Todas las ganzúas Me las estaba guardando Para esto Pero al final Nada Es que esto tiene fuente Y tiene todo Oh Que la casa no está abandonada Ya me parecía raro No me fijé Mierda tío Hay alguien construyendo por aquí Alguien ha construido esto No lo sé tío No sé si coger esta casa Porque pinta que es Una casa que va a cambiar De manos continuamente Voy a mirar si el shelter Del otro día Lo tienen aún Fijaros que no está Ni el shelter Yo no sé que ha pasado aquí Yo tío La verdad No sé que ha pasado Pero me da una mala espina Pero en fin Es que es la zona Más bonita Y más Estratégica Que conozco Hasta ahora Y no me apetece irme Hasta Tío Me voy a quedar con esta casa Lo siento mucho A ver Me voy a meter dentro Es la primera vez que lo hago No sé cómo Qué va a pasar Pero Craftear De esta manera Crafteo lo que es una cerradura Con un candado Y una caja de herramientas Puede ser la roja O puede ser esta Y en principio Ahora debería tener La opción a A ver Pick up Vamos a coger En las manos Y ahora Open No No Uy el cibor Ha pasado Vale Pero No sé por qué No puedo Crafting Esto debería ser así A no ser que sea Por fuera Que te lo tenga que hacer A ver No Inventor No Esto es raro A ver Pues nada Nos vamos a ir Porque No No encuentro La información Estoy mirando En internet Y aquí me debería salir Una opción Para reclamar la casa Con 100 puntos De 100 puntos de fama Pero es posible Que piense Yo creo Que es porque Está reclamada Ya al menos Las ventanas O algo Es como si hubiese Construcciones Ya hechas Y no me permitiese Reclamar la casa Porque si no No acabo de entenderlo Tíos Que pesado El bicho este En serio No lo sé Tío No acabo de entenderlo Tendré que buscar Una información De todas formas Si vosotros lo sabéis Me lo decís Vale Me lo decís A ver que es En que estoy fallando Que ahora Cuál es el problema De todo esto Porque estoy por irme Ahora a un polado Cercano Donde hay casa Ahora es pesadísimo Vete anda Voy a acercarme A ver Estamos muy lejos Voy a acercarme A esas casas De ahí Vale A ver si me da La opción Ahí Y es posible Que sea por eso Porque ya Quizá está reclamado Vale Este es el pueblo Más cercano A ver si encuentro Una casa Que solo tenga Una puerta Que en principio Es lo que me pedirían Para hacer La cerradura Aunque estoy con la duda De que a lo mejor Necesito Incluso también Para las ventanas Vamos a ver Ah No me deja No es que este Tiene dos puertas A ver Una Una casa Con una puerta Solo A ver Esta por ejemplo No no Es que no me deja Tíos No lo sé Ah Ahora sí Esta sí que me deja Esta sí que me deja Pues tío No sé No entiendo Quizá La otra estaría Reclamada Puede ser No me lo pareció La verdad Porque si estuviese Reclamada A no ser que el tío Estuviese Es muy raro Esto tíos Es muy raro O estaba reclamada Y la puerta Estaba abierta Pero en ese caso Me debería dejar Reclamar la casa Desde dentro O algo Porque si no Entonces Vale Dejas la puerta abierta Y no te la pueden quitar De ninguna manera Es muy raro Todo eso No sé Buscaré más información De todas formas Si vosotros Sabéis que ha pasado Me lo explicáis Por favor Me lo explicáis Ahora Pues no sé si Quedarme con esta Claro es que si la otra No puedo Me tengo que quedar Algo Me tengo que quedar No sé Estoy incluso por irme A una zona boscosa Del norte Y cogerme una casita Por ahí Una casita en el valle Con vistas A la montaña Eso es lo que Lo que me gustaría hacer Sinceramente Lo más alejado posible De las zonas de tránsito No sé Incluso me voy a la nieve Que hay montañas de nieve Por ahí Miraré una zona Súper alejada De todo Veremos a ver Qué hacemos Lo dicho Tíos Dejarme por favor Lo que haya pasado aquí No lo entiendo En qué me he equivocado Qué ha pasado Dejarme algún comentario Y lo tendré en cuenta Para el siguiente Así que Nada más Tengo comida Tengo de todo Así que Seguramente ahora Zamparé Un buen aperitivo Un buen aperitivo De humano Que creo que me lo merezco ¿Vale? Por el momento Lo voy a quedar aquí Listo gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!